Bueno, sí, realmente he de destacar lo que ha hecho Claudio Cera de hacer una inversión tan importante porque es importantísimo lo que ha puesto acá para transformar la iglesia en el estado que estaba y en el que está quedando ahora. Bueno, si hablamos de los trabajos, prácticamente arrancó desde el techo primero con una comisión, después se sumaron Claudio y su gente y bueno, toda la mano de obra que ha sido contratada con gente de San Antonio, que esa es la idea, no sé, pasando por los albañiles, yesista, estaba viendo también, veo electricista, todavía los pintores, toda gente de San Antonio. Sí, realmente es así, lo único que quedó de todo esto son las paredes, después de ahí, desde el techo, bueno, se hizo todo, todo. Y sí, una de las, no digamos propuestas, sino de lo que él quería, de que fuera toda gente de mano de obra de San Antonio para dejar también la plata acá en el pueblo, ¿no? Y realmente, bueno... ¿Y los insumos también se compran acá? Todo, todo se ha comprado acá. Realmente es un esfuerzo que ha hecho Claudio que he de valorar porque no cualquiera hace una inversión a cambio de nada porque vos viste cómo son estas cosas. Acá lo único que cambia es el cielo o el infierno. Bueno, no vamos a hablar acá adentro, justo acá en el templo, hablamos de ahí, ya independiente. Bueno, Miguel, estamos ya día martes, en la parte interna, ya prácticamente estabas viendo qué está quedando, casi todo está listo, esos son detalles de sonido que vemos al técnico, ¿qué le estaría faltando para llegar al día domingo? No, bueno, ahora estamos en los últimos detalles, falta laquear el piso y ya después ya está en condiciones y el frente que lo están terminando hoy, más después los macetones con plantas, todo para hermosearlo un poco de afuera, más todas las luces que se han puesto, que hemos puesto unos bañadores donde la iglesia, la parte de arriba, va ahí cambiando continuamente los colores del frente. Así que ya estamos ahí en el final, así que el domingo a las 19 horas me parece, ¿no? Claro, así que la comisión está trabajando en esa organización, así que yo creo que va a ser un día muy lindo, muy feliz para el pueblo de contar con una iglesia realmente de acuerdo a nuestro pueblo. En cuanto a lo que es el tema banco, todo eso también se ha llevado en carpintería, se ha trabajado, se ha pintado, porque no lo veo, lo tienen, me imagino, guardadito por ahí trabajando todavía. No, está en la iglesia dos, la tiene el padre, en otra capilla da la misa, sí que tiene todo allá, pero sí, lo vamos a condicionar a partir del día jueves, cuando venga todo el material ese, le daremos una mano para ponerlo más lindo también. Bueno, Miguel, así que prácticamente van quedando detalles, diríamos ya, para llegar al día domingo. Sí, sí, yo creo que para el jueves ya la tenemos toda lista, y quedan los detalles nada más que de afuera, terminar de pintar toda la vereda para que tenga brillo y, bueno, nada más, así que ya estamos. Y yo también sobre el frente de la fachada que va a dar con arcada, porque tiene el detalle ese. Sí, sí, esa es la que yo te decía, abajo van todas luces blancas, todas de LED, y arriba van todas bañadoras, que van cambiando los colores, con la cruz de la iglesia también que está iluminada con luces LED y el campanario, y estamos buscándole una forma de que quede más linda, nada más que eso. Bueno, así que conforme con lo que va dejando, y también, como decimos, la posibilidad de que la gente de San Antonio haya trabajado aquí, electricista, yesista, no sé, se trabaja también plomería, se ha restaurado también la mayoría de los santos que estamos viendo hoy atrás. Sí, sí, la verdad que hicieron un trabajo espectacular. La chica de Sánchez hizo un trabajo con los santos que es hermosísimo. Así que, bueno, ahí estamos, esperando el día domingo y que venga mucha gente. Así que eso se va a encargar después del padre de convencerlo. Eso queda que teo del padre. Miguel, te agradezco y estamos en contacto. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Gracias.